el pate chucho, el pate chucho, ahí viene el pate chucho, el pate chucho, el pate chucho aquí estamos ya en la segunda entrega en el mercado de berlin estamos al costado sur del mercado acá ya un poco más desolada se puede decir verdad estábamos hablando acá con nuestra amiga que dice que igual conforme también pasa el día se va llenando más pero también ahora ya la municipalidad tiene como ciertas restricciones para que no se hagan tantas aglomeraciones ah bueno, más ordenadito la verdad es que no he venido pues bien, vamos a recorrer en su interior el mercado de berlin así que comenzamos de sur a norte que podemos encontrar? pues artículos de primera necesidad como huevos, azúcar, queso, crema, entre otros productos y esta es como la placita gourmet la placita donde usted puede venir a comer bueno, rico y barato con las pupusas miren aquí están las pupusas miren la gran cantidad de pupusas que hay acá así que saludos a todos los amigos que les encanta venir por acá que nosotros estamos a través de estas imágenes tratando de colectar y si usted quiere miren acá hay pescado seco que son las famosas panchas cuáles? estas esas panchas le llaman? estas son panchas ah miren y mira aquí están los delantales si así que alguien se acuerda que comió panchas y tú conocías las panchas? los pescaditos si? ajá ah miren aquí están las tortillas y que hay como la azúcar con alcista ahí estamos como la azúcar y cebollas y papas así que hay de todo por acá suena está aquí está la de las tortillas miren el área de las tortillas es esta ok aquí está allá la de los comedores y aquí es el área de las tortillas hay aquí está el área de los comedores fíjate que así era en los comedores de del mercado de quesaltes así eran yo me recuerdo cuando eran así lo único que y eran en los de quesaltes todavía esa parte era de leña sí no ese no todavía no ya se modernizaron allá está así que vengan a comer acá bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver permiso muy bueno por acá nos conoce a nosotros a de veras no somos de san salvador cerca de san salvador pero bueno un gusto cuántos años tiene tener puesto por acá primero fue de mi abuelita después de mi mamá y le sacó hace 40 años o sea que estamos hablando más de 100 años mi abuelita entró cuando lo estaba nuevo el mercado estaba nuevo estaba chiquitita yo que bien así que saludos un gusto de verle gracias gracias con provecho así que miren amigos aquí tenemos estos estas mesas que usted tiene años de no verlas pues aquí las estamos recordando sí verdad que antes eran de leña también acá bueno sigamos por acá sigamos por acá en las entrañas del mercurio miren aquí va a encontrar de todo de todo bueno bonito y barato y como cualquier otro mercado está dividido en secciones verdad en la sección siempre tortillas y comida de refrescos también van a encontrar juguetes bueno de todo un poco artículos de belleza miren ahí está de todo un poquito puede encontrar por acá y aquí era la parte de la carnicería baja todavía está mirada es de carnes le pegaron a un canelo ahorita por ahí pero está bien solito ahorita tal vez en tres semanas vámonos ya no consumen mucho por acá pero sí sigamos sigamos por acá ahí andamos vamos vámonos entremos por ahí si si cuidado cuidado acá andamos aquí ya creo que va a haber medicina mira ya viste es Geraldine la canela si un dólar vale man buenas yo sé que a muchos les va a encantar estos vídeos miren aquí ya el movimiento es más tranquilo pero al igual pues acá pueden encontrar de todo frutas importadas como las uvas las papayas ah híjole ya están en su punto mera cuando están así es porque ya 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 miren ya están miren ahí está todas las especies habidas habidas por haber guau tamaño para el lomo yumbo no si usted tiene tamaño lomo miren jajajajajaja jajajaja o no es así jajajajaja o no es así doña no es así para aquellos de gusto grande va jajajajaja 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 jajajajajajaja así que suscripta que los choncitos aquí también hay ve ya sacados miren recuerden si ustedes cuando venían al mercado a comprar miren hay de todo un poquito para que usted tenga la oportunidad de tener variedad aquí está el estreno del 24 para que lo compre con anticipación a enflorar claro claro mira y ahí está que eso entomatado es sólo sólo tomate mira esto es un descubrimiento nuevo mira la panchita entomatada mira es una receta de aquí verdad cuánto vale su madre un dólar un dólar y da ventajas por lo visto verdad y calendario da también a los clientes leales bueno empezamos bueno que le vaya bien pero sí con quien tuvo el gusto niña nancy desde hace cuánto ha comenzado esto empezamos como dos meses y qué tal la gente le ha aceptado este tipo de comida bien exótica bien exótica así que ya miren miren pero no me voy a tomar vídeo o sea no es de ningún canal como no pero de youtube para que lo vean todos los berlineses en alemania y en el salvador de todos de todos cuando la anden buscando para que les venda pancha pancha entomatada único acá en berlín ya se ha servido si usted trabaja en alguna alcaldía me imagino pero un salvadoreño nunca se raja siempre busca alternativas bueno un gusto igualmente gracias así que y acá estamos amigos ya en la área de de cómo se llama ropa 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 me estaban contando que esto es la cal que viene frente a Metapang ah de veras es sal de mar sal sí mira los chonas también los playboy o no leotex ahí está hola cipote vamos a ver y acá estamos llegando casi a los estrenos buenas aquí viendo que andamos buscando hasta aquí llega hasta aquí llega bueno por sección aquí es la de ropa ahí están los zapatos ¿a cómo los tiene chicas? a 12 12 dólares wow que barato mira y hay de hombre de mujer de niño todo todo talla miren así que ya sabes ya sacado entonces para salir a dónde por allí ok bueno gracias vámonos por acá ah bueno aquí hay un poquito más que podemos encontrar seguimos es que es pequeño pero si uno lo quiere recorrer todo ya miren bolsones el administrador municipal estamos bien no hay problema gracias aquí están los zapatos pero ya salimos al costado oriente este es para lavarse las manos mira antes de entrar al mercurio así que amigos espero que les haya gustado esta segunda entrega del mercado municipal de berlín así que vamos a continuar vamos a ir también a alegría vamos allá a alegría verdad si a echarnos hay un cajón ¿te parece? vamos a ver como está hasta ahora de la medida así que bueno no sé si nuestra amiga nos quiere acompañar bueno echarnos un café allá bueno a preguntar a ver qué nos dice bueno así que estén pendientes amigos si nos acompaña o no pero más adelante vamos a más videos así que con estas imágenes de berlín usulután nos despedimos y nos guachamos con estas camisas nacionales de la selecta no, no de la selecta pero pero si son camisas alegóricas a nuestro país ¿cuál va a querer? elija ya sacada a dólar a dólar no son las últimas así que nos guachamos en un próximo video jamás se me olvida lo que mi abuela lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba que la calle me llama y que a un pas de chucho y que a un pas de chucho querida abuelita nada le pasaba el pas de chucho el pas de chucho mi abuela no y ¡ como si